Hoy tenemos otro plan de otoño, vamos a una granja que tenemos aquí cerca de casa. Llevamos tiempo queriendo ir, porque hacen helado, tienen ahí el cartel de que tienen helados caseros y llevamos tiempo queriendo ir y justo ayer pasé por ahí y vi que tienen todo montado. ¿Y se le antojó el helado? Se le antojó el helado ayer, en otoño ya. No, vi que tienen todo montado con calabaza y ya todo así muy otoñal, así que digo mira, vamos a ir, antes de que también empiece a hacer más frío nos comemos el helado y de paso vemos toda la decoración otoñal. Mira, ya está maquilagraña. Es como un bar. Ah, que tiene una terracita, es que esta parte nunca la habíamos visto, siempre vemos el otro lado. Qué bonito. Sí. The Hungry Roaster Grill. Ah, esto es como un area closed, no dentro. Esto es como un food truck. Ah, vale, que lo contaron ahí, a ver. Que no sabía yo que teníamos esto aquí tan cerca de casa y es un laberinto de maíz también. El año pasado fuimos a uno que estaba como a una hora de casa o así. Y mira, tenemos este aquí al lado. Está cerrado todavía. Ah, porque es los fines de semana en octubre. que bonito. El laberinto de maíz es los sábados de domingo por la tarde, a partir de las doce. Sí. Y el flashlight mes es por la noche, porque el flashlight es como un... Ah, vale, como con efecto de noche. Sí. Es que es más caro. Son 15 dólares. Y de día son 10 dólares. Hemos venido a la parte de la granja primero y luego iremos al otro sitio a tomarnos un heladito. Vamos, esto es como un invernadero, realmente. Te venden plantas y ahora han montado aquí esto de las calabazas. Mira qué pedazo de calabaza, ¿eh? 1,29 la libra cuestan. Estas que son especiales. ¡Guau! 125 dólares. 125 dólares. Es gigante. Y mira, estas son las Specialty Pumpkins porque son como raras. Tienen formas raras. Me encantan. Mira, ahí están. Ah, y luego están estas de aquí que tienen como errugas. Bueno, y esta, estábamos diciendo la del suelo, pero esta... Ciento... Ah, no. Esta pesa 126 libras y cuesta 75 dólares. Ah, pues sí. Esta es más grande. Por este lado tenemos más calabazas. Y estas blancas, que yo no las había visto nunca. La primera vez que las vi fue aquí en Estados Unidos. No sé si vosotros por España habéis visto estas calabazas. Yo no las había visto nunca. Ni sabía que existían tantos tipos de calabazas. Vamos, no tenía ni idea. ¡Guau! 400 dólares. Oh, esta es la más grande, ¿no? Sí. Aquellas son las típicas, ¿eh? Las tipiquísimas. Está grande, ¿eh? ¿Llevámonos? Esperamos un poquito. Mira, hay que poner el precio. Las naranjas cuestan 49 céntimos. Es más barata que aquella que son... ¿Cuánto es una libra? Son más chulas. ¿Cuánto es una libra? Una libra son unos 500 gramos, medio kilo, más o menos. Muy bien, más o menos. Un poquito menos. Mira, aquí tienen la parte de donde venden verduras, que le estoy diciendo a Benny que deberíamos venir aquí a comprar, que esto está al lado de casa. Y esto seguro que está más bueno que lo que compramos en el supermercado aún. Se vende todo, verduras y frutas. Yo de momento me voy a llevar tomates, que ya sabes que a mí me da... ¿A cuánto están los tomates? A 2.99. Y por aquí he visto esto que me ha encantado. Que son como unas... como un ramo de hoja seca, bueno de espigas y eso, con una calabacita esta. Y está aquí el ramo que lo venden. Cuesta 25 dólares. Un poco caro, pero es que me ha gustado mucho. ¡Oh, qué pena! ¿Cómo la gente son? Muy bien, Benny. Estas son como las margaritas, ¿no? Sí, pero es que la gente compra esto, yo creo yo, para que florezca ahora en principio de otoño y en invierno muere y la quinta. Me encanta. ¿Pero esta cuánto cuesta? Cuarenta. Claro, la del macetero cuesta cuarenta. Qué bonitas, pero las hay ahí en chiquititas. Y esas cuestan 8 dólares. Tenemos que poner más planta en casa, ¿eh? Ay, mire, estos son pimientos. Qué buena pinta tienen, ¿eh? Qué color. Pepper Medusa. Ornamental Pepper. No te lo puedes comer. Ah, que no se comen. No. Son de adorno, ¿no? Sí, ornamental. Son chulos, porque mira, los hay morados también. Sí. A parte de todos estos sabores de helado, que nos ha costado trabajo elegir uno, porque hay un montón. Tienen estos toppings. ¿Esto es para añadirse a los helados? Por encima, sí. Mira, osito de gominola. KitKat, M&M's. Esto no le hemos echado nada, porque lo hemos visto tarde. Marshmallow. Ah, salsas. Chocolate, caramelo, mantequilla de cacahuete. Y luego trozos de fruta también. Oh, almendra, avellana. Qué rico. Es una buena tarrina de helado, ¿eh? Es una buena tarrina de helado, ¿eh? ¿Cuál has pedido tú? Hemos elegido cada uno un sabo. He pedido el chocolate chips. Y yo elegí el de calabaza con... Era con praliné. Praliné pecan. ¿Está bueno? No. Nunca he probado un helado de calabaza, dame, creo que he probado. Estás tremendo. A ver. Saba canela. Voy a probar el helado de calabaza, que ha sido mi elección. Tengo la boca congelada, no puedo hablar. Porque ya que estamos en otoño, pues hay que probar el helado de calabaza. Es de calabaza con nueces de pecan. ¿Nueces de pecan? Sí. Está ahí abajo. Está buenísimo. Qué bueno. Choma para el culo. Y el de chocolate también está muy bueno. Y lo bueno es que te venden tarrinas grandes de helado, de medio litro, de un litro. Y para que tú te lo llevas a tu casa y lo metas en el congelado. Y cuesta muy barato. Cuesta... La grande grande de un litro cuesta ocho dólares. Así que yo creo que aquí vamos a venir a comprar helado. Porque nosotros compramos en el supermercado una tarrina más o menos como de este tamaño. Y cuesta eso. Cuesta siete dólares. Grande cubrimiento este sitio. Estamos a 1 de octubre. Y todavía queda todo el mes por delante. Así que habrá muchos vídeos de este tipo. Muchos, muchos, muchos. Vamos a coger siete kilos. Habrá muchos vídeos comiendo helado. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Dejadnos algún comentario. Y si queréis ver todos los blogtobers que vamos a preparar. Y queréis ver todas las actividades que hay aquí en otoño, Halloween... Suscribiros al canal. Ajá. Y si queréis helado, mandadnos ocho dólares que os compramos y mandamos por mensajería urgente que si no se derrite. Aquí nos quedamos con nuestro helado. ¡Hasta luego! ¡Venga, chao ahora! ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!